Música Cuando hoy llegaste a matar, venías oído a su lado, miradas de fondo, voces mirando por todos los aros, y en lo que se agarraba, hoy ya es la voz demostrada. Música Ya no escuchaste el individuo, que tengo que ser de venida, o para que ya sea en el campo, y sé que no nos venía, recuerda que vemos todos, que a su mujer es guía. Música Música Descargamos de los ríos, de cuando quisiste que hiciera corrido, sale de los ríos, ya no es una vez perdido, desde donde te venía, ahora que ya te dejamos, dices que ya lo seguía. Recuerda que el mojado era como que venía.